Necesito pronto De tu amor Y no puedes entender Que ya soy tuyo Que ya soy tuyo Me duele saber Que alguien ya Está en tu corazón Y no soy yo Y no soy yo Cuando vienes tú A mi mundo Hacia mi Se me sale el corazón Siento mi cuerpo volar No encuentro explicación Para toda esta pasión Se me nubla la razón Enloquezo por tu amor Por tu amor Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Ven a matar mi deseo Ven a hacer el amor Conmigo Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Ven a matar mi deseo Ven a hacer el amor Conmigo Cuando vienes tú A mi mundo A mi mundo Ven a matar mi deseo Ven a hacer el amor Conmigo Quiero tanto tus besos Quítame este castigo Quítame este castigo Ven a matar mi deseo Ven a hacer el amor Conmigo 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 Ven a matar mi deseo Ven a matar mi deseo Ven a matar mi deseo Gracias.